Vamos a esperarlos aquí, a ver. A ver, ¿qué? ¿Qué han hecho? Si venían bien lentos, ¿verdad? Es que somos bien veloces, tú y yo. ¿Dónde se habrá metido? Aquí. Vamos a esperarlo aquí. ¿Dónde se habrá metido este hombre? Pues, ojalá que Berrinches no lo haya tirado, ¿por qué? Espérame, tú. ¿Ya se te cumplió? Oh, oh. ¿Y estos animales qué? Sepa. Esos lobillos son más necios que yo. Pero ninguno se me desperdigó. Mira, yo vine a trabajar. No que me hagan bromitas, ¿m? Nunca pensé que tú le ibas a sacar a esos animales cerca del río y menos si está crecido. Mejor se echen a correr o algo, ¿eh? ¿Que se le perdió? No. Mira, pregúntale a ella. A ver, yo nomás le dije a Rafael que trajera el ganado que teníamos río arriba, pero era broma. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde va a ser? De río arriba donde me dijiste. Es de Tulio, el vecino. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, Rafael? Este tipo es un ogro. Es capaz de echarnos a la policía completa. Ajá. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Perfecto.